Buenas noches, somos el grupo número 5. En esta oportunidad presentaremos a la empresa Siemens con nuestro proyecto de ventas de nuevas tecnologías. Una de las principales soluciones innovadoras en Siemens es la deficiencia energética. Esta solución se basa en la Big Data y el procesamiento de datos. La solución consiste en instalación de sensores en las principales líneas de producción, donde se tiene alta demanda de energía, en los sectores de manufactura, minería y energía, donde estos datos son enviados a la nube, donde son adquiridos, almacenados y procesados. Todo esto con un resultado al cliente en incrementos de eficiencia, adaptados como servicios a las necesidades de cada uno. Esto se refleja en el rendimiento. Siemens hace recomendaciones a la eficiencia energética en cada línea de producción. La solución se analiza y se envía un informe con KPIs y todo esto basado en software de alto rendimiento. La solución se caracteriza por tener cuatro características principales. Que es seguro, porque tiene todos los temas de ciberseguridad. Es eficaz, por la data real que se tiene en tiempo real. Flexible, porque puedes ir agrandando de acuerdo a las necesidades de la planta. Y escalable, porque puedes producirlo o repetirlo en otras plantas. Continuando con las nuevas tecnologías que Siemens está presentando, ahora presentamos la plataforma de medición inteligente. Esta plataforma nació de las necesidades a futuro que se va a tener en unos próximos años, muy enfocado en las redes inteligentes. Esto conlleva a la evolución de los carros eléctricos y de la generación distribuida. Es decir, cada usuario residencial y comercial puede tener la capacidad de generar electricidad. Y por eso, la empresa de distribución eléctrica tiene que tener la plataforma comercial para poder llegar a ese día. Es por eso que la plataforma Energy IP aumenta la eficiencia de la gestión de las cuadrillas de mantenimiento de las redes de distribución. Va a ser mucho más fácil poder reconocer las fallas. Reducción de cortes a través de una restauración de energía más rápida. Identificación rápida de interrupciones y suministros oportunos de datos de la medición de la energía de los usuarios. Este punto es muy importante ya que actualmente la regulación de electricidad indica que ya cada empresa de distribución deberá cambiar los medidores antiguos con disco magnético a medidores inteligentes. Y por último, tenemos la mayor satisfacción del cliente con respecto a la facturación. Con estos medidores van a poder tener la data en tiempo real y tener un consumo de energía mucho más fino, lo cual conlleva a una facturación más óptima. Por último, tenemos la solución de innovación enfocada en la solución de indicadores de falla automatizados. Ustedes sabrán que en las redes de distribución siempre ocurren eventos producidos por fenómenos naturales o eventos producidos por la acción humana. En las redes de distribución esto es una falla muy constante. Cuando se va la luz o la energía en una manzana o una fábrica, cada usuario tiene que llamar a la utility o a la empresa de distribución para indicar que ya no tiene servicio. Entonces, el proceso de cada empresa de distribución es que mandan unas cuadrillas a verificar en qué parte de la línea ha ocurrido una falla, ocasionando tiempos grandes de recuperación de energía. Entonces, bajo este punto de vista tenemos la solución de los indicadores de falla. Estos equipos van instalados en las redes trifásicas, como se aprecia en la figura, pero a la vez tienen la capacidad de enviar esa data a través de la nube hacia dispositivos. Estos dispositivos, o bien conocidos como los teléfonos inteligentes, podrán ser utilizados por estas cuadrillas, las cuales les facilitarán la ubicación en tiempo real de la falla, lo cual también conllevaría a tiempos menores para recuperación de estas fallas. Ahora hablaremos sobre la etapa de transformación digital. Siemens siempre está a la vanguardia de la tecnología, como una empresa innovadora y adaptable, que transforma perceptiblemente las demandas y necesidades de uno o varios mercados e impacta directamente en el negocio de los competidores. Dentro de todos los tipos de innovación que existen, Siemens desarrolla mucho la innovación en productos. Siemens brinda al mercado siempre algo totalmente nuevo, que es deseable para los clientes y redituable. Ahora explicaremos los cinco finger process en nuestro proyecto de ventas de nuevas tecnologías. Hablaremos sobre el sentido de urgencia como punto número uno, la coalición triunfadora, la visión clara e integrada, el plan de acción enfocado en resultados y la comunicación. Y por último, en esta última lámina explicaremos más al detalle el proceso de los cinco fingers de gestión del cambio. Como primer punto, el establecimiento de un sentido de urgencia. Es generar nuevos mercados para estas tecnologías. Como punto número dos, la formación de una coalición ganadora. Este grupo de coalición estaría integrada por la fábrica, por los clientes específicos y por el gobierno. Este último como un ente regulador. Como punto número tres, el desarrollo de una visión clara e integrada. Este punto estará alineado a la visión de Siemens, la visión 2020 más, conformado por tres conceptos claros. La digitalización, la electrificación y la automatización. Como punto cuatro, elaborar e implementar un plan de acción. Este plan de acción se desarrollará usando herramientas para realizar mediciones cuantificables. Enfocados en hitos de logros de corto, de mediano y largo plazo. Y por último, comunicar la visión y guiar el proceso con eficacia. Acá tenemos que lograr un involucramiento de la alta dirección, impulsando la venta de las nuevas tecnologías. Y diseñar una campaña diferenciada de marketing.